Este es Carlos Rodríguez, no podía Nicolás Domingo, Coniglio, pica Piscini, sigue Coniglio desde atrás Nico Domingo, le queda Cavalucci, enfrentó al arquero Cavalucci, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo! Apareció Cavalucci, Rodrigo Cavalucci, a los 7 minutos del primer tiempo, toda fue de Coniglio, trabó, luchó, ganó, fue livianito Martínez Cuarta, creo que se confió, no pudo cerrar a tiempo Nico Domingo, que también primero perdió en la disputa, de fina de zurda y cruzado, nada que hacer para Polonia, ganó Olimpo de la mano de Cavalucci, Olimpo 1, River 0, Rodrigo Cavalucci, el autor del gol. Este encara para adentro, es peligroso, espera Cavalucci en el área, espera también Coniglio, en centro de Piscini, el que avisa es Olimpo, saque de arco. Buen control, buen dominio, va al área, va a pegarle de zurda, ¡Nacho! ¡Qué bien la hizo Nacho! Avisa Fernández, avisa River, este es Pity Martínez, apunte, dispara, ¡Martínez! La pelota pega en el travesaño, se sigue moviendo el arco, al área lo marca Víctor López, mientras tanto en centro del Pity, busca Adriuzzi, saque de arco. Y merece el empate River. Allí va Martínez, Martínez, me río, Champagne se queda con la pelota. Ya había empezado a caminar al palo de la barrera. Este se llama Rodrigo Mora, escapa muy bien Mora, espera a Adriuzzi en el área, viene el centro para Adriuzzi, ¡Alario! ¡Gol! ¡Driver! Lucas Alario, gran maniobra de Rodrigo Mora. Se veía venir el empate, primero Martínez, después Nacho Fernández. Fernández, apareció Rodrigo Mora, no pudo conectar el Pity, tampoco Triuzzi. Por detrás de todos el goleador Lucas Alario. River 1, Olimpo 1. Villaruel, viene el centro. Villarueva está habilitado, Cavaluche, travesaño. Se sigue moviendo el arco de Bolonia. Le queda Piscini, a ver qué inventa. Francisco va a Piscini, lo tiene Cavaluche. ¡Eh! Obra la línea, la termina despejando Martínez Cuarta, es el momento ahora de Olimpo, que reacciona, que responde, que va con Cavaluche otra vez por el área. E insisto, Olimpo, Rodríguez. Morena está en el piso, se toma la cabeza. Sigue Piscini, gran maniobra de Piscini, dos por el camino. Está habilitado Cavaluche, ¡Bolonia! Se queda con la pelota el arquero de River. Le cortó la carrera a Villanueva. Sigue Triuzzi, mete el centro, ¡Va a Dario! ¡Oh, qué respuesta de Alario! Gran respuesta de Nereo, gran respuesta de Champagne. Alario, el piti, Villaruegui. Le queda Nacho, para el gol. Fernández, la quiso pinchar. Blanco, Villanueva. Tiene el gol Villanueva. Atapó el arquero, ¡Bolonia! Se queda con el gol de Olimpo, que solo estaba por el centro con Niglio. Buscaba a Maidana, luchaba con Niglio, sale Bolonia, quedó a mitad de camino. Casi cobra penal el árbitro, es lo que le estaba recliminando. Estaba reclamando con Niglio. Martínez por el centro ahora, Nacho Fernández va. Quiere pegarle Nacho, Fernández. Levanta para Alario, allí va Alario. Gol, respuesta del arquero Nereo. Le queda Mayada penal. Quiso despejar la pelota. Martín Pérez Guedes se llevó por delante a Mayada, que anticipaba. Cobra el árbitro, Malinho. Triussi, Triussi, Triussi. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, River. Sebastián Triussi con categoría. Esperó que se mueva el arquero Nereo. La termina empujando casi al medio del arco. Gana River que ahora lo da vuelta A los 31 del segundo tiempo River 2, Olimpo 1